Amame ahora, que la aurora despierte el horizonte, amame ahora que tenemos tiempo, sin preguntas, sin nombres, sin ver el rostro de la luna, amame ahora, que tenemos tiempo, amame con la candidez de nuestros cuerpos, sin pudor, sin vergüenza, amame ahora, y si al despertar no ves mi rostro en la luna, amame una y otra vez, hasta que el horizonte, hasta que en el horizonte sean dibujados nuestros cuerpos, amame con la desnudez de nuestros cuerpos, sin pudor, sin vergüenza, amame ahora, amame, amame. Amame ahora, que la aurora despierte el horizonte.